¡Buenos días a todos, gente que viene por aquí! Bienvenidos a un nuevo video de Destiny 2 Seguimos con los Gran Maestros en solitario Este es el cuarto Gran Maestro que grabo Pero el segundo que le subo Esta vez tenemos Traficante de Armas Un Gran Maestro que Puta, lo tenemos desde Casi casi desde que salieron, pero ahorita lo reworkaron Lo hicieron Más largo Ligeramente más complicado Y pues eso Este era mi segundo o tercer intento Que hacía, lo hice Casi completamente ciego No tenía idea como era El ocaso en esta dificultad, no sabía que enemigos Iba a tener enfrente ni nada Y pues eso Banduki Se puede hacer más rápido Pero pues por lo mismo de que Como lo estás haciendo en solo y que intentar Tener paciencia, es lo más importante Si tienes paciencia, te puedes salir Lo importante es no morir Y completarlo También puedes tardarte más de una hora Pues un poco xd Pero a veces es necesario Y pues eso Traemos una build de Un intento de build Quería aprovechar los brazaletes Solares, pero Muy pocas veces Se ve que lo aprovecho Al chido hubiera mejor Tendido otro exótico No sé, quizá un Coro del Alba O no sé Otro exótico Hubiera estado mejor Pero bueno Al final no salió bien Lo que sí es que el terminación Seos es una estupidez Estando sobrecargado O sea, guanshotea Cualquier enemigo de vida roja Está bastante roto el término de Seos No tengo idea si toda temporada Van a estar crecidas Solares y de cuerda Espero que no Porque limita bastante Lo que puedes Lo que puedes llevar A los ocasos O sea Que solo haya crecida solar Y crecida de cuerdas Un poco xd Ojalá lo cambien cada semana No tengo idea si lo harán Pero pues eso Recuerden suscribirse A mi canal de youtube Que apoyen muchísimo Me cuesta nada Y en estos días Les estaré subiendo Los otros gemes Que ya tengo grabados Solo me falta de hacer Lago de sombras Y El campo de batalla Robo Marte Estoy intentando Estoy intentando No hacer con cazador Invisible Pero yo creo que Al final sí De hacer con cazador Invisible Pero pues Estamos aquí Nos vemos en futuros videos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias, guardiana. Instruí a los psínicos para que te ayuden. Libera a los demás y tendrás un equipo formidable para enfrentar a Bragg y Zahn. Aceptaremos toda la ayuda que nos den. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.